Cero problemas, yo también tomo leche. Literatura 1969 y Premio Internacional Cervantes 2011, recibió los últimos 20 años de su vida como un vecino más. Él quiso vivir una vida muy simple, quiso ser un vecino más y creo que dentro de todo lo que él aglutinaba dentro como persona, como escritor, era muy fuerte, pero aún así los vecinos del balneario Las Cruces respetaron su posición y siempre lo vieron, por supuesto, por la imagen que él tenía, pero con mucho respeto. Desde que se confirmó durante la mañana que Nicanor Parra había fallecido, vecinos y visitantes comenzaron a llegar hasta las inmediaciones de su vivienda en el balneario, donde se encuentra guardado uno de sus más preciados tesoros, su querido Volkswagen Escarabajo. Fue una emoción muy grande por la muerte de Nicanor, que era una joya para Chile, para Las Cruces, por toda su obra, por ser un gran poeta y un intelectual. Y le llegó su hora del descanso, esperamos que esté muy feliz donde haya llegado. Todos los años nos encontrábamos con él de chicos y es una pena enterarnos de su muerte, pero lo vamos a recordar siempre, yo creo que todo. ¿Cómo vivió con él como vecino? ¿Cómo era él? Era un poquito enojón cuando jugábamos a las paletas, sí, le molestaba un poco, pero no, súper tranquilo él, se sentaba ahí afuera. De acuerdo a lo informado por la familia, los restos de quien era considerado uno de los poetas vivos más importantes del siglo XX, serán trasladados este jueves por la mañana a su vivienda en Las Cruces, donde serían enterrados. El gobierno, a través del Ministerio del Interior, decretó dos días de duelo nacional a partir de este miércoles. Gracias.